Música Bienvenidos Ulpecas una vez mas al canal Un placer tenerlos a todos de vuelta Hoy volvemos con el reto Bullpeca de esta oportunidad Para ver quien se va a ganar los nuevos 10 dólares En tarjetas IOS o Android La forma mas divertida que se me ha ocurrido Para poder ayudarlos a ustedes suscriptores Por tanto apoyo En esta oportunidad volvemos entonces con el Battle Day Un juego de batalla naval 5 contra 5 Muy bueno, muy buena movilidad Ya he subido videos al canal pero lo tenía totalmente olvidado Me haya dedicado a otros juegos Estoy muy bajo de infamia Que vendría siendo como las copas en Clash of Clans o Clash Royale Entonces estoy dispuesto a después de este video incluso subir Por lo menos acercarme a las 800 o a las 1000 de infamia Y poder terminar la temporada de una forma mas Mucho mejor de la que estoy evidentemente Entonces vamos a entrar a una partida Mientras les voy hablando aquí Ya tengo el shooter que es la embarcación que estoy utilizando En nivel 3, MK3 Ya tengo por fin una arma épica La estoy estrenando La tengo todavía de muy bajo nivel La podemos subir hasta 50 Y creo que la tengo en 4 o 5 Pero bueno, vamos a ver que tal me va Tengo que subir de infamia Porque estoy muy bajo Realmente no le he puesto empeño al juego Pero es muy bueno Es muy adictivo Tenemos ya una cofradía O lo que vendría siendo un clan Con el mismo nombre de siempre Bulpecas Para que puedan entrar Y poder apoyarnos O que se apoyen entre ustedes Para el reto Bulpecas Que ya les voy a decir de que trata Vamos a ver aquí Si viendo Voy a irme con mi equipo Que agarró hacia la izquierda Y no me di cuenta Mientras estaba hablando El inicio de este juego Como todos los juegos Es un poco lento Los primeros 20 o 30 segundos Mientras todos nos vamos Como que agrupando Y empieza lo que sería El enfrentamiento inicial Es siempre aconsejable Ir todos juntos Aunque no pegados Porque si no Nos pueden reventar Con los torpedos Y los morteros Y bueno Vamos a ver por aquí Estoy rezagado Ok Vamos a disparar desde acá Ok Rido ¿Qué estás haciendo? No Se me cambió la mira Por amor a Cristo ¿Por qué? Casi se va Vamos Revienten a ese Perfecto A veces soy muy torpe Porque no me di cuenta Cuando voy a disparar De que la ola Sobrepasa la línea De visión Del arma Y entonces La bala termina Pegando del agua Pero claro Es algo que se va puliendo Con la experiencia Jugando mucho más Los otros dos jugadores Están de este lado Entonces vamos a irnos Para allá Voy a aprovechar Que creo que Están interactuando Con mi equipo de frente Entonces voy a ver Si les puedo caer Por la parte de atrás Por la retaguarda Por lo menos del lado Sí Entonces vamos a ir Haciendo aquí Algo de daño Voy a pegarle Acá A este que vendría Haciendo el fixer Que es el que presta Apoyo para curar Vamos a ver si Lo puedo eliminar Perfecto Y ahora Vamos a ver Si le podemos dar A este A veces me quedo parado A veces ven Que me quedo parado Ulpecas Porque es que Yo tiendo a sudar Muchísimo de las manos Y entonces el dedo Se me resbala Y se me va Del joystick digital Algo que también Me está pasando muchísimo En Brawl Stars Que a veces estoy jugando Y se me desliza mucho El juego Y más que todo Porque estoy jugando Un iPad Que me prestaron Y como es muy grande Es complicado Entonces bueno Ganamos la primera partida Espero terminar esta temporada Por alrededor de los mil De infamia Porque creo que ya tengo Las armas Las voy a subir de nivel A tope Más adelante Y bueno Vamos entonces Ya puedo abrir por aquí Un cofre Vamos a abrirlo de una vez Aquí en las misiones A ver si me sale En este cofre Ah, me sale el arma Épica No me salió No importa Entonces bueno Vamos a echar Una segunda partida Para entonces terminar el video Y aquí les voy a hablar Entonces del reto Bulpecas ¿Cuál sería el reto Bulpecas para esta semana? Sé que muchos jugadores Ya tienen descargado este juego Porque empecé a subir videos De Battle Bay Hace alrededor de dos meses Ya ni me acuerdo Entonces Estuve pensando En un reto Que no implicase Si estás iniciando el juego O si ya tienes tiempo Jugando el Battle Bay ¿Cuál va a ser el reto Bulpecas? Simplemente Evidentemente es un reto difícil Cualquier jugador Que en una partida Me destruya Los cinco barcos O sea Las cinco embarcaciones En una partida Y lo haga dos veces Se va a ganar los 10 dólares Ya yo lo he hecho Y lo he hecho Tres veces O tres o cuatro veces Ya ni me acuerdo Más que todo Cuando estaba iniciando el juego Se me hizo fácil Una vez lo hice acompañado Con un amigo Las otras tres veces La hice yo solo Infinidad de veces Yo he destruido cuatro barcos Vamos a ver aquí Porque Mi equipo se fue ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Ok Están aquí atrás Entonces ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer una partida Darle el golpe de grasa Por así decirlo A los cinco enemigos Del otro equipo No quiere decir No quiere decir que Tienen que destruir O dañar A todas las embarcaciones Simplemente Es darles el último Golpe Como que Destruirlos Aquí se me va a escapar Uy le di un crítico De 420 Si lo logran Tuve que gastar otro disparo Allí Lo que me gusta Es que estoy aquí Como oculto Y eso es bueno Vamos a acercar un poco Aquí la mirada Bueno ya se lo eliminaron No estará el otro Allí hay uno Y Verán que a veces Nos mueve un poco lento Por eso Es que quité el turbo Y esta embarcación Es un poco No va tan rápido Uy Esta mina no se ve ¿Quién será? Perfecto Nos llevamos ahí A otro Ven que les doy El golpe de gracia Y entonces Cuenta como que Yo lo destruí Aconsejable Dolpecas Para poder lograr Lograr Que busquen alianza Con otro jugador Con otros jugadores Que los apoyen Para que entonces Siempre Los dejen Como que darles El golpe de gracia Se apoyen Pueden combinar Un shooter Con un pixel Y así lograrlo Este lo voy a reventar Y muere Ay Pero 25 No puede ser Bueno ya murió Y este golpe Acá dos victorias Me va bastante bien El sniper Sobre todo Porque le metí Una adaptación Para aumentar 3% La probabilidad De daño crítico Y bastante bien Le metí A un enemigo Y le metí 420 de daño Me gustó Me gustó Vieron ahí Que yo eliminé A 3 personas Y realmente Estaba hablando Con ustedes Y no estaba Independiente De lo que estaba Haciendo el 100% No es tan difícil De lograrlo Ya yo lo he hecho Si no lo hubiese logrado Anteriormente No estuviese Colocando el reto Incluso el juego Tiene un logro Que va avanzando A medida que vamos Logrando Destruir las 5 embarcaciones Más y más y más Así que Ya saben Reto Social Que en la descripción Están los links Se van a ganar Los 10 dólares Pueden disfrutar De grandes juegos Juegos realmente Muy divertidos Con muy buenas gráficas Estoy intentando traerlos Con muy buena movilidad Etcétera Etcétera Y que tengan la posibilidad De mientras disfrutan El juego Ganar 10 dólares Para poder gemiarse La cuenta que quieran Espero que se lo han disfrutado Volpecas No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego